Hola y bienvenidos a Unicauca al Día. Saludamos a nuestros seguidores de redes sociales y televidentes de los canales locales y Zoom, canal universitario nacional. Hoy iniciamos nuestra emisión contándoles que la Universidad del Cauca acaba de recibir la renovación de su certificación de IconTech. Esto se lo contamos en la siguiente nota. La Alma Mater caucana acaba de renovar su certificación de calidad ISO 9001-2015. Esta es una norma de carácter internacional y contribuye tanto a la visibilidad como a la gestión, tanto nacional como internacional, que adelanta la universidad en diferentes ámbitos, tanto de investigación como de interacción social. La certificación renovada a la Alma Mater de los caucanos aplica a los servicios de diseño, desarrollo y prestación de servicios de educación formal superior en programas académicos de pregrado y la prestación de servicios de investigación científica y experimental en temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación. Las normas ISO nos dan esas alternativas de los procedimientos, organizar los procedimientos para llevar a cabo estos propósitos, por ejemplo, tanto con la gestión documental, el trabajo con la evidencia, la gestión del riesgo y todo el trabajo que se está haciendo alrededor de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, entre otros aspectos. Esta certificación IconTech tiene una vigencia de tres años. Esta estructura de las normas ISO, lo que nos facilita es precisamente el cumplimiento de los requisitos para acreditación, tanto institucional como de programas. La Oficina de Planación y Desarrollo Institucional de la Alma Mater programa los encuentros donde los unicaucanos participarán en la formulación del nuevo plan de desarrollo. La Alma Mater caucana emprende la construcción de su Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027. A través del liderazgo del doctor De Ibarrené, él nos ha demandado una tarea bastante particular y bastante exigente en donde este Plan de Desarrollo Institucional se haga de forma participativa. Con este objetivo se programan diez mesas técnicas en dos sesiones con todos los estamentos universitarios. A su vez se habilitará en el portal institucional un enlace que permita a los unicaucanos participar en la construcción del nuevo Plan de Desarrollo Institucional. Donde toda la comunidad universitaria puede generar ahí sus inquietudes, sus sueños, sus propósitos, sus necesidades para ojalá ser priorizadas y materializadas a través de propuestas, proyectos y planes de acción. El enlace y la programación de las mesas técnicas para la formulación del Plan de Desarrollo se divulgará a través del portal www.unicauca.edu.co. Nosotros esperamos que a más tardar el 2 de octubre en el Consejo Superior, plenas socializaciones y demás, va a estar aprobado y la fase de seguimiento del Plan de Desarrollo. La Universidad del Cauca acaba de ser destacada nacionalmente por el manejo que ha dado al formulario único de reporte y avance de gestión FURAC. El índice de desempeño institucional que tiene la Alba Matercaucana la posiciona en la segunda mejor universidad del orden nacional en la gestión del modelo integrado de planeación MIPG. Desde la adopción del modelo integrado de MIPG en el año 2020, todos los universitarios a través de sus enlaces o líderes de calidad, han permitido que avancemos en el posicionamiento de este modelo integrado a nivel nacional, lo que hoy nos genera un segundo lugar a nivel nacional. El reconocimiento dado a la Universidad del Cauca es un compromiso con el mejoramiento institucional. Nosotros seguimos realizando todas las acciones para avanzar, no solo en estos resultados, sino que al avanzarlos se evidencian las mejoras institucionales. Hasta el 24 de junio, la Alba Matercaucana tendrá abiertas las inscripciones para las personas que aspiran a ingresar a sus programas de pregrado. El 24 de junio es la fecha límite para inscribirse en los programas de pregrado de la Alba Matercaucana. Lo primero que debe hacer el aspirante es ingresar a la página institucional www.unicauca.edu.co y en la parte de inscripciones encuentra fácilmente todas las indicaciones para hacer su inscripción. Ahí hay un manual de procedimiento que le indica desde cómo crear la cuenta hasta llegar a descargar el recibo para su pago. Una vez impreso el recibo, el valor debe pagarse en las instituciones bancarias indicadas en él. El pago es un requisito indispensable para poder aspirar al ingreso de los programas que oferta la universidad. El aspirante podrá inscribirse hasta en dos programas de pregrado, a su vez tener en cuenta los casos especiales que están estipulados para ingresar a los programas de pregrado de la Universidad del Cauca. La universidad tiene unos cupos especiales para los aspirantes. Dentro de ellos tenemos los que tienen la distinción de las pruebas SABER PRO 11, tiene los provenientes de zonas marginales del departamento del Cauca, los provenientes de zonas donde no hay instituciones de educación superior, los afrodescendientes de la costa pacífica, caucana e indígenas del Cauca. En estos casos especiales también se incluye a los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estamos atentos a cualquier inquietud en la página institucional y en el chat que para ello se ha abierto. A su vez, se tiene atención presencial en las instalaciones de la División de Admisiones, Registro y Control de la Universidad del Cauca en Popayán, el celular 315-239-8725, de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, también está dispuesto para recibir cualquier inquietud sobre el proceso de matrícula de nuevos aspirantes a estudiar en la alma mater de los caucanos. La misión de observación electoral, liderada en el departamento por la Universidad del Cauca, está lista para cubrir las elecciones presidenciales de este domingo. Veamos. Con 90 observadores y presencia en 19 municipios del departamento del Cauca, la misión de observación electoral MOE realiza su labor de veeduría durante las elecciones presidenciales de este domingo. Es importante que reconozcan a la misión de observación electoral como una organización independiente de la sociedad civil dispuesta a hacer control político respecto a este tipo de procesos políticos, en este caso propiamente electorales. Con ese objetivo, convoca la MOE a la ciudadanía a denunciar irregularidades que se presenten antes, durante y después de las elecciones. Hay instancias claves para que hagan llegar sus denuncias, reporten irregularidades, entre ellos el aplicativo pilasconelvoto.com. A su vez, la página de la MOE, www.moe.org.co, está dispuesta para ello. Además del fraude electoral, hay que entender que esta es una de las elecciones o de una instancia previa a elecciones bastante complicada en términos de violencia. Sabemos que el tema de la violencia es muy recurrente, especialmente en regiones como la del departamento del Cauca, pero desde hace rato no habíamos tenido un ambiente electoral bastante complicado. La misión de observación electoral sugiere a toda la ciudadanía salir este domingo a votar en las primeras horas de la mañana. Esas son las recomendaciones que hacemos por parte de la MOE, que voten a conciencia, insistir sobre el papel de los jurados, de los testigos electorales, para que hagan su trabajo con mucha responsabilidad. En un momento regresamos a Unicauca el día para compartirles más información sobre el quehacer unicaucano. Los invitamos a interactuar con nosotros escribiéndonos a nuestro correo electrónico o página de Facebook que aparecen en pantalla. Ya regresamos. La educación es la principal herramienta para alcanzar tus sueños. Inscríbete en los programas de pregrado que la Universidad del Cauca tiene para ti en Popayán y Santander de Quilichao. Hasta el 24 de junio del 2022. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Sé parte de una de las mejores instituciones del país y construye tu futuro. Mayores informes en www.unicauca.edu.co Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad del Cauca, a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, continúa con su compromiso de proyectar su quehacer a las comunidades y fortalecer los proyectos sociales que en ellas se gestan. Tal es el caso de los acueductos rurales. Continuar consolidando los procesos comunitarios que se desarrollan por parte de los acueductos rurales en relación con la construcción de tejido social y es la tarea que realiza el profesor Juan Pablo Paz y un equipo de docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hoy en día pues se vienen adelantando trabajos en Sotará, en las microcuencas que están abasteciendo estos acueductos donde diversos profesionales de la universidad acompañan desde su experticia en la disciplina el proceso y creo que nos ha ido bien. Por otro lado pues hemos tratado de articularlos a nivel nacional, hoy hacemos parte de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia y a través de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios pues también tenemos una Mesa Nacional de Agua Rural con el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento donde se viene discutiendo la política pública. Indica el profesor Juan Pablo Paz que el objetivo en este año es la ley propia o derecho a la autogestión comunitaria del agua. Creemos que el escenario político del país puede ser un buen proceso para poder llevar a cabo esta ley y por otro lado empezar a trabajar con otros acueductos comunitarios de la zona del Macizo y del departamento de Nariño. Un trabajo que sin duda ha dejado impactos importantes que favorecen a las comunidades. Yo creo que es una apuesta interesante desde y sobre todo desde esa Facultad de Ciencias Agrarias donde el agua es fundamental, no hay seguridad alimentaria sin seguridad hídrica y yo creo que eso es bastante importante. Una comisión de la Universidad Brasileña de Minas Gerais se encuentra en nuestra alma mater caucana para fortalecer la colaboración académica y de investigación entre las dos instituciones de educación superior. En el marco del convenio macro entre las universidades de Minas Gerais y del Cauca, una comisión de docentes brasileñas se encuentra esta semana en Popayán visitando la alma mater de los caucanos y la Fundación Universitaria de Popayán. Esta visita consiste en visitas técnicas para conocer un poco la realidad en contexto de temáticas de trabajo y de vivencias marginales e ilegales para construir proyectos conjuntos con las dos universidades. Se espera consolidar el proceso de intercambio de docentes y estudiantes entre las universidades, a su vez realizar conjuntamente proyectos de investigación. Incluso estamos haciendo ahora un encuentro, el encuentro de marxismo, trabajo y subjetividades, trabajos legales e ilegales, para hacernos un recorrido sobre las cuestiones de estos temas en Brasil y en Colombia. Y para el mes de agosto estamos planeando un encuentro en Brasil con los profesores colombianos. Como parte del convenio universitario vigente, la estudiante del doctorado en administración de la Universidad Federal de Minas Gerais, Paola Fernández, realiza su pasantía de seis meses en la alma mater caucana. En la pasantía nosotros tenemos la propuesta de hacer cursos con los estudiantes de ciencias políticas y los otros cursos que les interesen, como derecho, comunicaciones sociales, otras ciencias sociales, para hablar un poco sobre la importancia de las técnicas de investigaciones. El Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Popayán, la Universidad del Cauca y la Cámara de Comercio del Cauca convocaron a los gestores culturales de la ciudad a participar en la gira nacional del lanzamiento convocatoria COCREA 2022. En el marco de la designación que recibe el Ministerio de Cultura, la Corporación Colombia Crea Talento COCREA lanza la convocatoria 2022 para seleccionar proyectos de economía cultural y creativa. Está abierta la tercera versión de la convocatoria COCREA para la economía creativa. Los titulares de proyectos de la economía creativa pueden presentarse desde ahora y hasta el 15 de julio si no tienen un aportante y hasta el 31 de agosto si tienen un aportante identificado. A través de esta convocatoria le daremos a ese aportante una deducción tributaria importante en el impuesto a la renta. Nos sentimos muy complacidos por la socialización de la convocatoria de COCREA, Colombia Crea Talento, la cual permite apoyar iniciativas del sector cultural muy importantes para el municipio de Popañán. Titulares de proyectos pueden ser personas naturales, personas jurídicas, pueden ser privados o pueden ser públicos. Deben tener un objeto cultural, deben estar en los 103 CIUS, o sea, códigos de actividad económica de la economía creativa. La convocatoria COCREA 2022 posibilitará a la Universidad del Cauca y a los unicaucanos acceder a financiación de iniciativas culturales. La universidad puede participar como universidad o puede apoyarlos a ustedes universitarios en la presentación de proyectos propios. Nosotros podemos a través de la universidad hacer las jornadas de socialización que se requieran para que puedan componer muy bien esos proyectos que vayan a presentar. Hemos hablado ya con la universidad de tres de ellos que pueden perfectamente estar en COCREA, de acuerdo a la riqueza patrimonial y cultural de Popañán. Ciudad Libro es la iniciativa universitaria que eventualmente podría hacerse acreedora al apoyo de COCREA 2022. El vicerector quiere llevarla al territorio y nos parece que es un proyecto COCREA increíble porque puede tener muy buena atracción de la empresa privada. Toda la información sobre esta convocatoria puede ser consultada en la página web www.cocrea.com.co. El programa de Economía y la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad del Cauca, en alianza con la Escuela de Administración Pública de SAP, realizaron el primer foro Desarrollos de Política Agraria, Territorio y Paz, Visiones desde Cauca y Meta 2022. Uno de los invitados a este foro nos habló de las propuestas de los candidatos presidenciales en relación con la paz. Jaime Forero Álvarez, docente de la Universidad Javeriana de Bogotá, fue uno de los invitados al primer foro Desafíos de Política Agraria, Territorio y Paz, Visiones desde Cauca y Meta 2022. Hablamos con él sobre la perspectiva de los candidatos presidenciales en relación con la paz en los territorios. Yo analicé con detalle las propuestas de los candidatos, especialmente los cuatro que tienen mayor opción, Petro, Gutiérrez, Hernández y Fajardo. Todos los cuatro están comprometidos indeclinablemente con la aplicación rigurosa del acuerdo de paz firmado en La Habana y en Cartagena, y especialmente en lo que nos compete en el primer punto, que es llevar a cabo la reforma rural integral. Un panorama que reta a los candidatos a generar nuevas posibilidades de diálogo con los grupos armados. Los candidatos Fajardo, Petro y Hernández están decididos a hacer acuerdos de paz con el ELN y yo tendría que agregar y les tengo que encarecer que es necesario también hacer acuerdos con las llamadas disidencias de las FARC. Resaltó el académico que frente a estos aspectos, el presidente que se ha elegido este 29 de mayo deberá comprometer todos sus esfuerzos en aplicar los puntos relacionados con los acuerdos de paz con las FARC y ampliar sus horizontes hacia el diálogo con otros actores armados. El candidato Gutiérrez dice que haría negociaciones con el ELN si y solo si el ELN deja de delinquir. Me da mucha pena decirlo, pero eso es absurdo, porque uno hace una negociación con una gente en armas para que a través de la negociación se lleguen acuerdos para que dejen de disparar, de delinquir. La Universidad del Cauca, institución acreditada de alta calidad, los invita a conocer sus programas, eventos y noticias en su portal institucional www.unicauca.edu.co. Esto es Unicauca al Día y ya regresamos con más información. La educación es la principal herramienta para alcanzar tus sueños. Inscríbete en los programas de pregrado que la Universidad del Cauca tiene para ti, en Popayán y Santander de Quilichao. Hasta el 24 de junio del 2022. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Sé parte de una de las mejores instituciones del país y construye tu futuro. Mayores informes en www.unicauca.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Transformando Cauca, proyecto ejecutado por ACOPI con recursos del Sistema General de Regalías, presentó los 10 proyectos de innovación agroindustrial cofinanciados para ejecutar propuestas de innovación que fortalecen el tejido empresarial del departamento. El proyecto Transformando Cauca, ejecutado por ACOPI y seccional Cauca, destinará 1.500 millones de pesos para cofinanciar 10 proyectos de innovación que fueron seleccionados para fortalecer empresas del sector agroindustrial del departamento. Con la experiencia de conocer el sector agroindustrial, las dificultades y sus cuellos de botella durante el tiempo y la necesidad de puntualizar en algunos temas para sacarlos adelante, nos presentamos en una convocatoria del Sistema General de Regalías, donde ACOPI Cauca, quien se presenta por primera vez, tuvo el puntaje más alto del país, entendiendo que era un proyecto de mucha calidad y asimismo vemos la necesidad de ejecutarlo con toda la transparencia, con toda la objetividad y con toda la calidad que se requiere un proceso como ello. Con estos recursos, en los próximos cuatro meses se materializarán las propuestas de innovación por las que fueron seleccionados cada uno de los 10 proyectos. Lo importante de esto es que se pudieron capacitar a más de 300 personas y a más de 100 empresas, de las cuales se hicieron 56 planes de negocio y luego con la firma externa se pudo con transparencia seleccionar estas 10 empresas que hoy tenemos que tienen diferentes productos de innovación. Las empresas seleccionadas son Juan Tama, Dulces Rinconcito, Jóvenes Chapola, Federación Campesina del Cauca, Piscicola del Molino, Lácteos Colombia, Impro Café, Obrego Fux, APAS, Grupo Exportador, M&M. Diferentes universidades, instituciones de ciencia, tecnología e innovación como CREATIC, el Parque Tecnológico y por supuesto la Universidad del Cauca, quien a través de sus grupos de investigación está acompañando estos procesos de algunas de las empresas que lograron llegar a este recurso. Transformando Cauca busca reactivar y fortalecer económicamente el tejido empresarial del sector agroindustrial en el departamento y para ello la articulación con la academia ha sido muy importante. Definitivamente nuestra empresa ha sido una banderada de la triada que es la institucionalidad. Y anteriormente pues siempre hemos estado muy dinámicos con la Universidad del Cauca, de hecho tenemos paralelamente otro proyecto, sí, otro desarrollo de innovación, sí, con el grupo de agroindustria de la Universidad del Cauca. Entonces la dinámica es seguir, seguir trabajando en conjunto. Es de esta manera como Transformando Cauca busca reactivar y fortalecer económicamente el tejido empresarial del sector agroindustrial en el departamento del Cauca. La División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano realiza campañas de salud mental dirigidas al estamento estudiantil. En esta oportunidad se enfocaron en casos que tengan que ver con las relaciones tóxicas. Conozcamos cómo se desarrolló la jornada. La inadecuada canalización de las emociones puede desarrollar casos de codependencia, odio y violencia, características de las relaciones tóxicas. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y su División de Gestión de la Salud Integral y Desarrollo Humano busca prevenir y atender este tipo de situaciones entre la comunidad estudiantil de la Universidad del Cauca. Estamos en esta ocasión con nuestra campaña de salud mental, con la temática Si el amor te aprieta no es tu talla. Hemos escogido esta temática porque es de gran interés para los estudiantes, es nuestro mayor índice de consulta, las relaciones tóxicas. Tenemos planeado pasar por las nueve facultades llevando nuestra información, nuestra campaña y también promocionando los servicios de la División. Nos invitamos a toda nuestra comunidad universitaria a que haga uso de los servicios de la División y que nos acompañen en cada una de sus facultades con nuestro programa de salud mental. Esta información es valiosa, estamos tratando de que la información no se quede con los estudiantes sino que se roten, cuando los chicos ya no quieran tener nuestros folletos los roten porque es de gran interés nuestra información. La División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano se encuentra ubicada en el primer nivel de la Facultad de Ingeniería Civil, teléfono 602-820-9800 extensión 2508, correo electrónico salud arroba unicauca.edu.com Esta semana en Bienestar en Familia la profesora María Lucía Paz Medina del programa de fisioterapia nos invita a fortalecer la confianza en nuestros hogares. Veamos. La confianza es la base de todas nuestras relaciones y en la familia sí que es importante vivir la confianza porque de ella se nutren la relación de pareja, la educación con nuestros hijos, las relaciones entre los hermanos y desde allí también nuestras relaciones hacia la sociedad. Es muy importante tener en cuenta que la confianza podemos diferenciarla bajo tres aspectos. La primera es la confianza que tenemos en nosotros mismos que se nutre a partir de la claridad de nuestra identidad, de las pequeñas victorias que realizamos. Lo segundo también es la confianza que podemos ofrecer a los demás que se nutre en la vivencia de la relación, la apertura al don de los demás, el conocimiento y reconocimiento del otro y también la confianza en la vida, la confianza en Dios o la confianza en aquel ser superior en quien creemos que nos ayuda pues a vivir en el día a día. La ciencia y la academia nos proponen que una buena base de la confianza debe empezar por la confianza por nosotros mismos, es decir, por una conciencia clara sobre quiénes somos y sobre nuestra identidad. La familia es territorio propicio para esto porque a partir de la confianza podemos darnos cuenta de las victorias cotidianas que realizamos al interior de la familia, en nuestras conversaciones o relaciones y también hacia afuera, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en las relaciones no familiares. Así que la invitación para esta semana es que podamos conversar sobre aquellas victorias, aquellos logros pequeños, cotidianos y también grandes que nutren nuestra confianza y de esa manera en una conversación significativa poder aumentar y facilitar la confianza de todos los miembros de la familia. Si están interesados en esta u otras emisiones de Unicauca al día los invitamos a acceder en Unicauca TV en la página www.unicauca.edu.com Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión.